Y hoy estamos en Play The Facility Vamos a hacer un video Donde vamos a molestar a todo el mundo a ver si nos sacamos de las partidas Vale, soy una bestia, así que yo me voy a encargar de puñetear al máximo posible Exacto, exacto, que se levante, le pegas Se levanta, le pegas otra vez Ah si, no, es que no nos voy a meter ni en tubos La idea del video de hoy es puñetear pero ya a nivel extremo, vale? Tenemos que conseguir que la gente se vaya de la partida A ver, el reto está conseguido cuando alguien se sale de la partida No cuando salimos del mapa en plan ganando Exacto, el reto se consigue cuando consigues que esa persona se vaya de la partida Osea que hay que puñetear de la máxima forma posible Voy a buscar, voy a buscar Así que tengo que encontrar primero a la gente Aquí hay una, en la casa pequeña Casa pequeña, vale Al lado de la avenida La casa pequeña, no es donde el tubo que está afuera, no? Eh, no, no, no Pues no se que casa dices, la verdad La, la que puedes subir al tejado, hay un ordenador Ah, no es tan pequeña esta ¿Estás hackeando? Si Estoy intentando subir, pero es que las ventanas me rayan mucho en este mapa, eh No puedo subir, es que me pasa mucho en este mapa No sé, mi personaje es pequeño ¿Dónde está? Allá ha visto, ¿no? ¿Dónde es? Ah, no, pues mira al otro lado, mira a la casa Madre mía, al lado del laberinto Vale, voy, voy Estás fallando tú, ¿no? Ah, estás fallando, oye Vale De momento empieza bien Ahora me la voy a llevar, ¿vale? Haciendo ver que voy a un tubo Ah, aquí está el otro, aquí está el otro ¡Pum! Vale Ahora voy a ir a por la chica esta Ay, pobre, me siento mal, eh O sea, no va a poder jugar El tema es que no va a poder jugar Entonces se va a rayar porque va a decir Pero si es que no puedo jugar ¡Qué asco! Son gente nivel 1, recordemos Son gente que no tiene ni idea Vale, otra vez Ahora el otro se va a levantar también, supongo Así que nos quedamos aquí expectantes ¿Esto qué es, tío? Creo que va a ser sencillo este reto, eh Creo que va a ser sencillo Creo que no van a tardar mucho en irse ¿Qué dicen? ¿Están diciendo algo por el chat? No se ha ido No, pero... No, todavía no No se ha ido No, pero eso no tiene nada que ver ¡Hemos ganado el Beto! ¡Uuuuh! No, todavía no, todavía no Estoy puñeteando los copies Espera, yo literalmente pego, ¿vale? Así disipulamos O vete ¡Se pira, se pira por el laberinto! ¿Por dónde? Se ha pirado, en plan... Por el laberinto He visto, ya lo he visto Lo tengo, lo tengo delante ¿Será que lo conseguiremos que se vayan de la partida? ¡Ojalá, tío! ¡Ojalá, tío! ¡Que no se van, tío! ¡Que siguen luchando por sus sueños! ¿Qué es esto, tío? ¡Que no lo consigo! ¿Qué fax? ¿Por qué no se sale? ¡No entiendo! ¡No lo sé! ¡Que hay gente más rara! Voy a dejar ya que jueguen un poco porque veo que... que no estás intentando mucho Estoy hackeando La chica... La chica... La chica se me ha pirado A la chica la oigo, tío Andando Vale, vamos a dejar a la chica que vaya por... por donde quiera y vamos a seguir puñetando al otro Que ya no sé dónde está tampoco ¿Se va a escapar o no? Claro, es que tanto marear así es que me siento mal, tío Es como súper aburrido ¿Qué va a ser aburrido? Es divertido No es divertido Vete a buscarlos y hackea y falla todo el rato también Aunque son nivel 1 supongo que fallarán también Pero hay que ayudar Aquí no hay nadie Las chicas de aquí Me lo llevo por ahí paseando por el mapa No lo sé Pero es que la chica no se va Y es que la chica es a la que más he puñeteado Es que no lo entiendo Estoy buscando al chico pero no lo veo ¿Dónde estarás? Señor Señor ¿Dónde está usted? Por favor, Noa vete de aquí Ahí está el chico Ahí está el chico Voy para allá Sigue luchando Noa sigue luchando por sus sueños, eh Venga, levántate, Noa Ay, desgraciado Ay, desgraciado ¿Qué te hace el chico? ¿Pero por qué no se va? Si es que no están jugando Es que no lo entiendo Tú me hackeando los ordenadores No entienden, yo creo que no entienden Te estoy viendo Sé que estás aquí, amigo Creo que no entienden Ay Pero tío, ¿por qué no se va de la partida? Pero... Los jugadores más fuertes del universo de Roblox Madre mía ¿Pero qué es esto? Que no consigo que se vayan Irnos de aquí ya Hay que ser duros, eh Sí, sí, hay que ser duros Nada, sí, voy a meterlos en tubos o algo, tío Porque si no... Veo que no vamos a conseguirlo, eh Es un reto que no... No será porque no estamos puñeteando, eh No, pero es que luego hay gente Que la metes una vez en el tubo Y se sale instantáneo ¿Te imaginas que se desconecta ahora? En plan, ya está Dani, pero es que... No lo entiendo Dani Dani, cagosti A ver, ¿dónde te puedo meter? Vale, ya los metan tubos Si los quieres sacar, los sacas Y ya vamos a jugar en plan normal A ver qué pasa A ver si consigues a la partida Vale o no vale? Me parece, ¿no? No puedo saltar Has palmao ya Has palmao, pero es que esta gente no se desconecta Es que es muy fuerte No entiendo nada Luchan siempre por sus sueños No entiendo nada Y es que luego hay gente de nivel más alto Y cogen y... Y se salen de la partida cuando los metes La tía hasta no sé ni dónde está Dios, se ha perdido ya Vas a morirte, eh Frozen No me lo creo WTF WTF Estaba dentro del armario En serio, pero... Tardo un montón en sacarte Mira lo que te ha bajado de vida Ya debes, pero... Dani se muere Dani la palma ya Dani lo es el tipo Dani, adiós Si la partida sigue en proceso y la persona se desconecta Así que cuenta, ¿no? Claro, claro Claro, claro Hay que trollear a tu... Es que no se van tío, es que no se van de verdad Seguía en el armario hasta mujer, es que no se puede jugar así, es que no se ha esfuerzo No, no, se divierte estando dentro del armario escondido Se divierte, se divierte ¿Has hackeado algún ordenador, aunque sea un poco? No, yo no Ha sido un poco, sí Pues está, está complicada la cosa Ya no está en el armario Ha decidido que ese armario no es No es guay Que le gustan los armarios a esta mujer Pues yo voy buscando ¿Estás con ella? No, no me ha salido la e ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú de Racky? ¿Te has ido corriendo? ¿Eh, ratilla? ¿Me estás mintiendo? ¿Estás por aquí? ¿Has sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Por qué Dani sigue en la partida? No se sale Ha muerto hace media hora y sigue animando ¡Hasta con tus sueños! ¡Me fue raro! No a Martín A ver si van a ser suscriptores o algo, tío Espero que no Yo también espero que no A ver Es que no puedo ver No, no dicen nada O sea Si no puedo sentirían algo Pero son nivel 1 A lo mejor no saben ni escribir A lo mejor no saben que le tienen que dar un botón ese para escribir A ver La chica noa no está hackeando, ¿no? Porque... No sé No sé dónde está No sé dónde está Cuidado No sé dónde está, tío Tiene un armario Yo tampoco sé dónde está, ¿eh? La última vez que la habéis visto estaba... ¿Tú sigues en el granero hackeando? ¡Sí! ¡Se fue! ¡Lo conseguimos! Nadie se fue We did it We did it We did it Yeah Ahora solo hace falta que se vaya no a no Que se vaya no a no No sé dónde está esta mujer, te lo digo, ¿eh? A ver si sigue en el... ¡Está aquí! ¡No me lo creo! ¡What the fuck! ¿Está en el mismo sitio? No, está en el mismo sitio Perdón Y no la has visto, tío Está ciego ¿Sí? Sí Pues probablemente Está en la casa No, está en el granero No, no lo creo, tío Ay, no, el granero Pues no he visto nada Estoy ciega, sí No me lo creo Que ahí está, tío Yo no miro los armarios de granero Para el que no la vea Ahí está ¡Qué bueno! La veo Ahí va Ahí va ¡Hola! ¡What! ¡Ah! ¡What the fuck! Es que se ve oscurete, ¿eh? No es tan fácil No es tan fácil ¡Oh! ¡Chaval! ¡Madre mía! Te hace ahí la 3 de 14 ¡KAMI! 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 que no, que no, que viene con fuerza chaval, no, no, hermano el juego esto es muy increíble, es como una fuerza de voluntad porque no se sale salte de la partida somos unos desgraciados ¿por qué no se sale? no lo comprendo ¿dónde estás? no!! te preocupes, dijo que te levantes dijo que se va a morir si no me queda aquí no caiga No puedo ir delante a darle con el martillo ¿Estás pasando? No O sea, en teoría sí, pero no vamos a ver ¡Qué lástima! ¡Y es que no se va! Es la primera vez que un nivel 1, tío No se va haciéndole... Esto es increíble, eh Y a un nivel 1, dándole un tortón, ya se desconecta O sea, es muy fuerte, eh Esto es... Yo nunca he visto Estoy flipando, un minuto, eh Hemos conseguido que se vaya el otro, por lo menos Creo que es mejor dejarle que haga un poco Y luego, entonces, meterla ¿Sabes? Que piense, guau, qué buena soy, ¿sabes? Qué mala gente, eso es muy bien No se va, ha quedado un minuto, tío Estamos arruinando Es que es un reto personal, tío El hecho de que se vaya Pero cómo puede ser, tío Y no se va Vamos, ahí me pasa, macho Y me voy a los dos segundos En plan, guau, qué pesados, tío Somos malas personas, tío Esto no está bien, eh No lo hagáis, esto No lo hagáis A ver, esto es porque es un reto Que nos lo habéis pedido Este reto es solo para profesionales Profesionales en sacar de quince a la gente Venga, Noah, tú puedes Tan, 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 tan Que no Ay, se ha caído Que no se va Que lucha por sus sueños, Noah No me lo creo Es que no me lo creo Es que intenta irse Es que Ay, Dios mío Es que no sé Lo mejor es que le veo Le veo la cara feliz Que está super tierno Mira, mira No me lo creo Quince segundos Y no conseguimos Que se vaya A lo mejor termina la partida Se está esperando Y se sale ¿No? Pero cierra el juego Ya, por favor Y no es normal, tío What the fuck Game over Y ahí sigue Dios mío Dios mío Tú Ha ganado tú Madre mía Dios mío Que no se ha salido Madre mía Hay que Un aplauso, por favor Para esta señora Y su puerta de voluntad Tan increíble ¡Bravo! Ha sido Ha sido increíble Mira, mira, mira Qué contenta está Madre mía Despedimos ¿Dada Ram? Venga, dale Y pues bueno chicos Si os ha gustado No olvides Salve vuestro like Y no olvidéis Que podéis suscribir Si tampoco podéis Pasar por el canal Y le dices Para la descripción De otra pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? Mucho Pues bueno Adiós Adiós